En este vídeo totalmente actualizado te voy a mostrar cómo puedes eliminar o desactivar tu cuenta de Facebook de una manera súper rápida en menos de un minuto. Antes de nada, puntúe el vídeo de verdad si te funciona porque ayudará a los que vienen detrás a que vean que realmente funciona el vídeo y deja un comentario si te ha funcionado que también ayuda muchísimo. Así que empezamos por el principio, súper rápido, nos vamos a ir directamente con este método porque funciona tanto en iPhone, en Android como en tu PC. Las formas son las mismas, los pasos son los mismos. Empezamos por el principio, nos vamos a ir a la aplicación de Facebook y en nuestra cuenta principal vamos a entrar y aquí vamos a irnos abajo a la derecha en este especie de menú. Se llama configuración así que pulsamos aquí abajo a la derecha en iPhone, en Android está arriba a la derecha. En este menú que parece una hamburguesa con estas tres capas pulsamos ahí y ahora nos vamos a ir donde dice configuración. En configuración y privacidad ahí en ese apartado donde dice configuración. Aquí pulsas, vamos a ir al centro de cuentas. Ya nos aparece aquí arriba de todo, pulsamos sobre este centro de cuentas y aquí nos aparecerá mucha información. Vamos a bajar y vamos a pulsar en datos personales. Aquí nos aparecerá de nuevo nuestro nombre, nuestro correo, nuestro número de teléfono y pulsamos sobre propiedad y control de la cuenta. Una vez aquí ya tenemos las opciones de desactivación o eliminación, pulsamos sobre ellas, vamos a tener que pulsar sobre si tenemos varias cuentas sobre la cuenta que queremos eliminar y aquí tendremos dos opciones muy importantes, la de desactivar cuenta y la de eliminar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues ojo, porque desactivar cuenta es como una especie de desactivarla, pero de manera temporal. Es decir, que van a desaparecer todos tus datos de Facebook, eso sí, cuando vuelvas en cualquier momento a poner tu usuario y tu contraseña, va a volver a estar todo como antes. Es decir, que no vas a eliminarla para siempre. Eso sí, podrás seguir usando Messenger asociado a ese Facebook. La diferencia con eliminar la cuenta es que eliminando la cuenta se eliminarán todos tus datos, no podrás utilizar Messenger y las personas tampoco te van a encontrar y esto sí es de manera definitiva. Yo recomiendo pulsar sobre esta segunda opción si queréis hacerlo para siempre. Una vez pulsamos sobre esta opción, le vamos a dar a continuar y vamos a tener que poner nuestra contraseña de nuevo, para que Facebook se verifique de que nosotros somos los que estamos verificando que queremos eliminar la contraseña. Una vez ya pulsamos sobre esto, a lo mejor nos pregunta por ciertos motivos por los que queremos eliminar nuestra cuenta, incluso nos dirá si realmente queremos hacerlo, nosotros que sí a todo, hasta el paso final que será ahí cuando nos aparezca esta pantallita de que realmente se ha eliminado. Pero ojo porque hay un pequeño truco y es que Facebook va a tardar y va a tener tus datos durante al menos 30 días por si quieres volver y te arrepientes. Durante este proceso de eliminación, durante estos 30 días ya no aparecerás en Facebook ni a tus contactos, ni tus datos, ni tu foto, no aparecerá absolutamente nada. Eso sí, tendrás 30 días por si te arrepientes y quieres recuperar tu información, puedes poner tu contraseña, puedes poner tu usuario y puedes cancelar este proceso de eliminación. Son 30 días y ya está. Y otra cosa que debes saber que es muy importante, parte de la información, por ejemplo, el historial de mensajes no se almacena en tu cuenta. Esto significa que tus amigos seguirán teniendo acceso a los mensajes que eliminaste aún después de eliminar tu cuenta. Así que que sepas que si has hablado con alguien, pues esa conversación no se va a eliminar, obviamente. Esto debes tenerlo en cuenta. Así que chicos, hasta aquí. Espero que os haya quedado claro. No ha sido un minuto porque os he explicado diferentes cosas, pero el proceso realmente sí es de un minuto, si lo hacéis súper rápido. Así que espero que os haya gustado. De verdad, puntúo el vídeo porque le va a servir a un montón de personas que vienen detrás y así verán que realmente esta es la única forma de eliminar tu cuenta de Facebook. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Suscríbete si no lo estás para ver más contenido como este. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!